en mejoras, resolviendo y respondiendo también a las problemáticas de los vecinos que han podido ser escuchados en el programa esta tarde. Pero además hay un punto importante, Hernán, que lo dije antes de irme a corte. El río Chillón, aparte de la seguridad y serenazgo que vemos en pantalla que viene siendo capacitado para ir contra la delincuencia de este distrito, viene ya siendo limpiado, adecuado, lo están organizando para lo que sería el fenómeno del niño. Pero antes de que me responda, discúlpame, Hernán, vamos a ver cómo es que en ese momento se encuentra el río Chillón en un recorrido que hemos hecho junto a ti. Adelante. Bueno, nos encontramos aquí en el río Chillón, en San Martín de Porres, y a mi costado se encuentra el alcalde, quien nos va a explicar un poco sobre el procedimiento que se viene realizando a este fenómeno del niño que se aproxima en nuestro país. Cuéntenos, alcalde, ¿qué medidas se viene realizando para poder prevenir esas acciones? Bueno, estamos descolmatando el río con un tractor oruga y un retroexcavador para poder limpiar y que haya un cauce más libre cuando incremente el caudal del niño costero. Aquí en el río Chillón es la segunda vez que venimos trabajando, antes lo hicimos en febrero también, cuando el fenómeno del niño venía, se acrecentaba y llegaba de manera muy fuerte, porque como bien saben, en febrero y en marzo los ríos, el caudal del río incrementa. Y ahora estamos descolmatando, puesto que el fenómeno del niño costero se avecina. Yo le pregunto, alcalde, teniendo en cuenta la lamentable tragedia que sucedió con el cinclón Yagú, ahora, ¿qué medidas se está trabajando con los vecinos? Nosotros, como ven, estamos en constante comunicación. Lo importante en esta situación es prevenir, es prever, no esperar que llegue el niño costero y recién ponerse a trabajar. Sabemos y somos conscientes que son fenómenos naturales que muchas veces se desbordan de todo lo que el ser humano puede hacer, pero tenemos que prever, y por eso estamos descolmatando el río, sacando toda aquella, digamos, desmonte que pueda tener para que esto pueda hacer que el cauce del río vaya de una manera más fluida y no incremente tanto el caudal. Lo hacemos con tiempo. ¿Y a dónde va a ir todo este desmonte? ¿Dónde es el depósito final de esto de que se está liberando del río? Claro, la empresa, obviamente, que hace todo este servicio, obviamente lo lleva a un relleno sanitario. Eso fue lo que nos mencionó en estos momentos el alcalde de San Martín de Porres, Hernán Cifuentes. El recorrido que hemos... El recorrido que hemos...